No les importa que les quiten alcaldías ¿Qué tal familia? Pues vamos a ver un vídeo del caso que pasó en Lugo Me están mencionando muchas personas para que comente el vídeo Así que vamos a ver el vídeo y vamos a comentarlo En este vídeo se supone que multan a una persona por falta de respeto a la autoridad Así que vamos a verlo Es una persona que lo conoce de la calle y es su deber Una persona que lo conoce de la calle y es su deber Una persona que lo conoce de la calle y es su deber Una persona que lo conoce entonces quería preguntar si pasaba algo o le pasaba algo o no ha pasado nada No, es una persona que lo conoce de verlo en la calle siempre De acuerdo, pero esto no cumple a usted lo que estamos hablando con él Vale Yo le vuelvo a preguntar, ¿es usted familiar? No, no es familiar, es una persona que lo conoce Que se nos haga el favor y... En ninguna ordenanza cívica recojo que se ha hecho ilegal, ¿eh? ¿Qué? Venga ¿Por qué? En ninguna ordenanza cívica recojo que se ha hecho ilegal, ¿eh? Déjeme su DNI Déjeme su DNI Déjeme su DNI Déjeme su DNI, la cuarta vez va a ser detenido Déjeme su DNI Déjeme su DNI Lo estoy quitando, ¿no lo ves? Mira, lo veis todo el mundo que lo estoy quitando No, déjeme su DNI en la mano Vale, ya está No se puede preguntar ni siquiera qué pasa en una ciudad Déjeme su DNI No le voy a dar ningún explicativo ¿Usted sabe el comportamiento que está teniendo? No, no, estoy preguntando, preguntando qué le pasó ¿Por qué no lo ves en la calle trabajando? Me dijiste a la señora es que no estaba haciendo nada mal Haga el favor, haga el favor Yo estoy hablando como educación Sí, igual Sí Nos estamos alterando No, no me estoy alterando Lo que estamos hablando con este señor no le incumbe a usted para nada ¿De acuerdo? Vale, vale, sí, sí Somos la policía y estamos haciendo nuestro trabajo Muy bien, yo soy un ciudadano normal Pero usted no tiene nada que preguntar Vale Si es familiar o es hermano, por eso le estoy preguntando Por lo tanto, usted no tiene nada que decir ¿De acuerdo? Vale, vale Correcto H5 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 No tengo nada Esta persona, no le voy a dar ninguna explicación Porque no le tengo que explicar nada a usted Bueno, es una persona que vi más veces Por eso me preocupé por ella Estar en la calle haciendo estas trucos Si quieres no me preocupo por la gente Si quiere, si quiere, si quiere, no si quieres Si quiere No, 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 si quieres Si quieres Vale, va a ser usted sancionado ¿Por qué? Por la parroquilla Por falta de respeto a gente de la autoridad ¿Por qué? Por tratar de usted en vez de usted 33, 34 O sea, que me va a sancionar por tratar de usted en vez de usted en vez de usted Pero bueno 33, 34, 29, 0, 5, no No, no, pero yo, o sea, que eso que donde viene recogido que hay que tratar de usted Voy a dar una copia y usted si va algún problema La comisaría tiene la hoja de reclamaciones y puede ir al juzgado con esa copia que le voy a dar Vale, perfecto Si, si, pues dame la denuncia No, no, espere un momento, vamos por pasos No, no, es que me dirás que me vas a multar por decirle de tú en vez de usted No entiendo yo muy bien eso Y voy a preguntar por una persona que tenía un problema que lo iba más veces haciendo actividades Y que unas señoras me dijeron A usted no le tengo que dar ninguna explicación de lo que estoy hablando yo con este señor Muy bien, correcto, ya está Y pues me voy, ya está No, no, se irá cuando yo lo diga Vale, perfecto De acuerdo ¿Y cuál es el delito que estoy cometiendo ahora? ¿Esta identificación? Vale Estoy identificando Bien, sí, con los derechos de los derechos por mí, sí Por eso le digo Voy a ir a la comisaría ¿Cuál va a ser el motivo de la denuncia? Pregunto Ahora se lo explico Vale Falta de respeto ¿Por qué? Porque me tiene que tratar de usted Ah, eso es de usted ¿En qué ley viene eso? Ahora se lo explico ¿Ahora me lo explica? Sí ¿En dónde? Sí, o sea, no le puedo tratar de eso Vamos a tratar de eso Vamos a tratar de eso Es que es absurdo, vamos a ver Es que eso es absurdo Es que esto es de risa, tío Es que es totalmente absurdo Vamos a ver Es que es como dice En ninguna ley Pone o dice Que un ciudadano No puede acercarse a una gente A preguntarle ¿Qué es lo que está pasando? Y sí, si es un conocido mío Y yo sé que no hace nada Y me resulta raro Que lo estén increpando La policía Porque es una persona que Se gana la vida Pues con la mendicidad ¿No? Porque es mendigo Y se busca la vida Como buenamente puede Y a día de hoy La mendicidad no es un delito Ejercerla, ¿no? Hasta donde yo sé Este señor se acerca A preguntar ¿Qué es lo que está pasando? Y estos policías Pues actúan Con la prepotencia Que actúan Y con la soberbia Que actúan Diciéndole que él No es nadie Para preguntar nada Y que se marche Porque no tienen Por qué decirle nada Al igual que Porque somos la policía Somos la policía Ustedes son la policía Trabajan para el pueblo Ustedes tienen que tener Informado al pueblo Y si un ciudadano Se acerca a preguntar ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay un conocido suyo Detenido Yo creo que Lo más correcto Es que proceda a decirle ¿Qué es lo que está pasando? Sin más Al igual que La multa Por faltarle el respeto ¿De dónde se saca eso? ¿En qué ley dice Que yo tengo que tratarlo De usted? A mí si no me da la gana Yo no tengo por qué respetarlo Y mucho menos Cuando veo que usted Es el brazo tonto De la ley Cuando usted es torrente Y se inventa las leyes Y hace lo que le da la gana Y a una pobre persona Que se está buscando la vida Que Menos mal Que esa persona A pesar de vivir en la calle No está robando Y no está haciendo cosas malas Lo único que hace Es hacer malabares Porque era una persona Que hacía malabares Para ganarse la vida Y que la gente le eche dinero Y este señor Se acerca Porque ven Que están increpando A esa persona Que se busca la vida Como buenamente puede Y lo tratan De la forma en la que lo tratan Yo creo que no podemos tener Este tipo de policías Que se inventan las leyes Y hacen lo que le da la gana ¿No? Este señor fue sancionado Dice aquí Desobediencia O resistencia En lo que se considera Una infracción grave Algo que es totalmente incierto Ya que en ningún momento Se resiste Y en ningún momento Se niega a identificar Y mira Aquí tenemos ¿No? Ni rastro del argumento De que iba a ser multado Por no hablar de usted Al policía O sea que el policía La multa cuando la redacta Se la inventa Y gracias a que este señor Los grabó Pudo demostrar Esta grabación Y esa multa Quedó archivada Esa multa al final No llegó a nada A todos estos señores Policías Tenemos que grabarlo Y tenemos que demostrar Que tipo de personas Tenemos trabajando En el cuerpo Personas que hacen Lo que les da la gana Y personas que creen Estar por encima De los civiles Eso no es así Señor policía Yo sé que usted Se metió a la policía Porque arrastra Una infancia de mierda Y busca ahora mismo Ser superior a los demás ¿No? Y tener esa fuerza Ante los demás Pero no es así Usted se equivocó Y ningún cargo Que se le ocurra Ningún puesto Que se le ocurra Le permitirá estar Por encima De ningún otro ser humano Al final Aquí todos somos personas Y todos somos los mismos Y la ley Es para todos Tanto para el policía Como para el ciudadano Y quien más Debe respetarla Es el policía Y al final Señor policía Le guste o no le guste Usted es un empleado Del pueblo Y usted Debe mantener Al pueblo informado Más cuando una persona Se acerca Con todo el respeto Del mundo A preguntar ¿Qué es lo que está pasando Con un conocido suyo? Algo lo cual No es delito Y no es ilegal Al igual que Si yo no quiero tratarlo De usted No voy a tratarlo De usted Señor agente Como digo usted No merece respeto Cuando demuestra ser El brazo tonto de la ley Muchas gracias por ver el video Señores Dejen sus comentarios Dime que es lo que piensas De este caso De este tipo de agente Y los estaré leyendo Adiós Malditos aviones